Los extraterrestres musicales, siente que tu corazón late más fuerte Dame un poquito de eso, para que se acelere el proceso Llenarte de besos, eso es lo que quiero Dame un poquito de eso, para que se acelere el proceso Llenarte de besos, eso es lo que quiero Eso es lo que quiero Mami, dame, vas a ver a que sabe que la pasión se derrame Que este momento no acabe, apiéntame y siquiera dispare Te derramo en la nave, otros niveles escales Te vuelo la boca a la boca, caderas enormes Duro conmigo no se conforme, uniforme, pa' que el pie se transforme Pa' que el party se forme Dame un poquito de eso, para que se acelere el proceso Llenarte de besos, eso es lo que quiero Dame un poquito de eso, para que se acelere el proceso Llenarte de besos, eso es lo que quiero Llenarte de besos, eso es lo que quiero Llenarte de besos, eso es lo que quiero Dame un poquito de eso, para que se acelere el proceso Llenarte de besos, eso es lo que quiero Llenarte de besos, eso es lo que quiero Dame un poquito de eso, para que se acelere el proceso Llenarte de besos, eso es lo que quiero Dame un poquito de eso, para que se acelere el proceso Llenarte de besos, eso es lo que quiero Llenarte de besos, eso es lo que quiero Disfruta ese ritmo Hey